¿Qué deseas de mí? El auténtico cachas, sácame de aquí. Mi frecuentemente imitado. Pero nunca duplicado. Duplicado, duplicado, duplicado. Super genio de la lámpara. En directo desde la lámpara para satisfacer todos sus deseos. Eh, para, para. ¿Concedes deseos? Tres para ser exactos y ni uno más, ni uno más. Eso es todo. Tres, un, dos, tres. No se emiten cambios ni devoluciones. Ahora sé que estoy soñando. ¡Vamos! Creo que no te das cuenta de lo que has encontrado. Así que ponte cómodo y medita mientras ilumino las posibilidades. Si en una noche oscura en el bazar cayese alguna banda sobre ti, mi amo en un pispás, le esturrarás, te sobra un genio para repartir. Usa mi magia y vencerás, porque soy dinamita a punto de explotar. Y ya verás. ¡Qué flash! ¡Está chupado! Solo esta lámpara debe flotar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo real. ¡Ey! No hay un genio tan genial. Yo soy sommetrisi, un tipo servicial. Me repita más de mi amo, le oigo mal. Y no hay un genio tan genial. Sí, sí, servicio, cinco estrellas. Comerás mejor que chas. Cualquier manzar, cuscús, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. ¿Qué tal un swiss kebab y frutas al final? Aquí el menú lo escribes tú. No hay un genio tan genial. ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú. Ahora aprenderás. Otro truco más. ¡Cuidado, Kikipo! Y toma ya. Cuando digo, abra cadabra, bombo, ya. Yo les hago desaparecer. ¿Qué tal, Telele? ¿Te has quedado pasmado? A tus problemas soy la solución. Fue el primero de mi promoción. Yo soy un genio súper enrollado. Lo que tu man deseará, te sirvo a ti. Susurrame, te escucho, suéltalo. Sé que la lista es más de un millón. Tú frota bien y luego dímelo, eo. Mi amo y mi señor, ¿qué puedo hacer por ti? Ya estoy aquí. ¿Qué tal, mi amor? No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan genial. ¡Muajaja! ¡Yo, jo, jo! No hay un genio tan genial. ¡Permíteme! ¡Liany St. Gentleman! ¡Atención! El genio está listo para lanzar la lámpara y... ¡Eso se me pico! ¡ no hay un genio tan genial! Cuidate!